de las 7 de la mañana. Hola Ernesto, bienvenido al búnker de Buenas Tarechina. ¿Qué te iba a decir? El loto decía que salvo por esos momentos increíbles, espectaculares, conmovedores, la paternidad es una experiencia no recomendable. Por momentos, creo que tiene razón. Por momentos, por momentos. Lo que pasa es que esos momentos son únicos, ¿no? Son únicos, pero de repente te aparece primero todo eso que decís, lo maravilloso, lo lindo, el olorcito, los besitos, la suavidad, el amor, porque te brota el amor, te brota el amor. Es como enamorarse cada día, cuando son chiquitos. Totalmente enamorada, totalmente, pero bueno, sin descanso y todo. En fin, y de repente tienen 11 años y te escriben una carta. Y ahí es donde decís, no te puedo creer que esto suceda. Y voy a ir, porque te quería traer en este día, voy a seguir con la selección. La hija de Di María le dedicó un posteo en las redes sociales, en su despedida, justamente con la selección, y lo compartió. Y dice, cartita del día del partido para el mejor bicampeón, Ángel Di María. Ese es el título de esta carta. 11 años tiene mía. A ver. Y la carta es... Ya, me pongo yo. No, pero aparte, lo bien escrita que está, con emojis, con todo. Pero dice, querido papi, no te voy a leer todo porque es muy larga. Lo leerás todo, no importa. Yo la escuché entera. Sé que muchos nunca quisieron que llegue este día, pero hoy llegó. Una carrera que duró más de 16 años ha llegado a su fin. Estoy segura de que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la selección. Dice, fueron muchas las críticas, pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared y después de tanto esfuerzo se rompió. Dice, pasaste por seis clubes y fueron muchos los años que sufriste, por distintas razones, pero el fútbol siempre da recompensa. 11 años tiene mía. Obtuviste tu mayor meta. Dice, la Copa del Mundo y muchos títulos más. ¡34 títulos! Le escribe. Sin dudas hiciste un paso enorme en la selección, como también en otros clubes y países. Bueno, menciona algunos. Dice, lugares que quedarán marcados por siempre, pero con tu magia. Obvio. Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y cariño enorme. Parece un adulto. Dice, ¿qué más se puede decir de un hombre que dio su vida por una camiseta? Sé que para muchos no fuiste el héroe y mucho menos un dios en la selección, pero en mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo. Después le dice, me alegro muchísimo de que hayas podido disfrutar de tu carrera como lo mereces y siempre quisiste. Me acuerdo de esas noches que venías de entrenar y con ansias me contabas todo lo que te había pasado. Estoy segura de que tu carrera va a marcar algo muy importante en algún futuro. Muchos te van a recordar por tu trabajo, pero yo te voy a recordar como ese nene que jugaba en la calle a la pelota con una roca, el que años después ganaba la Copa del Mundo con sus compañeros, siendo uno de los mejores jugadores de la historia argentina. Y cierra, te voy a apoyar siempre en tus decisiones. Eso no lo dudes. Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por esos colores. Te escribiría mucho más, pero no me alcanzan las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo, Mía. No. No. Tremenda carta. ¿Cuántos tienes Mía? 11 años. Que de hecho... En cuatro años hablamos. Jorgelina, la mamá, le comentó y dijo, escribió, con 11 añitos que escribas así, me llena de orgullo a mi reina, te amo con el alma. ¿En cuatro años hablamos? ¿Por qué? Porque a los 11 y a los 15 son distintos los chicos. Ah, sí. Y si a los 15 empiezan a revelar... Ahí ya no aman tanto. Ya, no, no, depende, depende. Hay algunos que sí y algunos que no, pero nada, se pone más peleado. Se pone más peleado. Mucho más cuando además Mía un día dice, quiero ir a otro país, o quiero estudiar otra cosa, o me enamoré... Cuando hay más límites decimos. No, no, empieza a ser una persona independiente que para romper, rompe. Sí, estaba pensando en eso, cuando leí la carta, decía lo lindo que es poder expresar de repente, no sé, en este caso a un papá, ¿no? Tanto amor y de esa forma, ¿no? Yo decía, bueno, ¿le puedo escribir una carta a mi mamá y mi papá? Y no. Y nada, por eso es que lo traje en este día. Yo quiero decir una cosita sobre el tema Enzo Fernández. Sí. A ver, primero hay una mirada moral. Que vos decís, ¿está bien o está mal cantar? Son todos... ¿cómo era? Son cometrabas como el puto de Mbappé. O son todos de Angola, pero juegan en Francia. Sí, los cantos racistas en el vestuario que se viralizaron. Que en realidad vienen de la hinchada argentina y ahora se expresa en esto de Enzo Fernández. Primero, hay dos o tres cosas que son importantes. En Europa es un tema muy importante, pero muy importante, incluso un tema político muy importante. ¿Por qué? Porque en Europa hay un movimiento muy fuerte en contra de los inmigrantes. Y cuando de repente aparecen las elecciones, en las elecciones aparecen todos los hijos de inmigrantes. O sea, uno de los emblemas de los países, que son las elecciones nacionales, son la mayoría negros o árabes. Sí. Esto generó un debate muy fuerte ya en el 98, con la primera selección campeón mundial de Francia, que estaba dirigida por... ya te voy a decir, el pelado que después fue el técnico de Real Madrid. Se le decían. Zidane, exacto, que es hijo de argelinos. Y era la primera selección multirracial de... y había sectores políticos. El padre de Marine Le Pen decía, esa selección no me representa, porque son negros, porque son africanos. Francia es otra cosa. Y de repente, en las elecciones, se ve patente lo que está pasando en la población francesa. Y vos ves la selección belga, y vos ves la selección holandesa. Y ahora la selección española, dos de los mejores jugadores por primera vez de la selección española, uno es hijo de marroquí, de una guinara que es Yamal, y el otro también es hijo de africanos, negro, de Nico Williams. Y entonces, en las tribunas se empieza a ver cantos racistas contra estos jugadores, y el fútbol se empieza a regular porque más los jugadores reaccionan. Lo que canta el... acá es chiste de cancha. Allá no es chiste de cancha, porque es como si acá se cantara, no sé, son todos judíos, y Hitler hizo bien, porque hay un club donde juegan judíos. Generaría un ruido bárbaro. Bueno, acá en la Argentina todavía se tolera como folclore de cancha, cantar sobre los putos, cantar sobre los negros, y ese tipo de cosas. En Europa es una cosa mucho más delicada. Estoy explicando algo, más allá de la posición de cada uno, de lo que tengo. Bueno, después hay un tema que es muy delicado, que vos ves eso, y entendés esa tensión que hay entre respétenme, soy un ser humano, yo tengo derecho a gritarte lo que quiera, esa tensión que hay, que lo vas a ver en muchas radios argentinas hoy. La ironía, ¿por qué no lo dejan contar? ¿Por qué no lo dejan la libertad? La libertad que plantean sectores de derecha tiene que ver con la libertad de ser racista. Es mi cultura, yo hablo así, déjenme ser libre. Y cuando vos escuchás mucha gente que te dice, bueno, escuchá, es cosa de cancha, es cosa de cancha, nosotros somos así, déjate de joder, ¿por qué no le vas a hacer eso? Y vos le pones un límite fuerte, de alguna manera estás coartando su libertad de ser racista, y después aparece mi ley. Pero si lo dejas pasar, estás legitimando el racismo. Claro. Entonces hay un dilema ahí muy fuerte, porque, a ver... Claro, ¿qué decidís? ¿Qué hacés? ¿Qué decidís? ¿O cómo se hace para que ese tipo de barbaridades no pasen? Porque es una barbaridad. Mirá, en la hinchada de River, la hinchada de estudiantes tiene un cantito, uno para boca y otro para gimnasia. En el caso de estudiantes es, qué feo ser tripero por 100 años, en una villa tienen que vivir, su madre revolea la cartera, su hermana chupa pija por ahí. Sí. Tripero, 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 no lo pienses más, andate a vivir a Bolivia, toda tu familia desde allá. Es un canto que vos lo escuchás y dices, ay, qué gracioso ese cantito, dicenlo. Y después hay otra cosa que pasa, que nadie se mira a sí mismo. Yo me acuerdo una vez en la hinchada de estudiantes... Aparte que le estás enseñando a las nuevas generaciones, a veces cuando Jairo cuenta que va con los chicos a ver a River y dice que cantan esas canciones, le da vergüenza propia estar ahí cantando eso o no cantando, pero bueno, escuchando. Un día en la hinchada de estudiantes, hace mucho tiempo, que me dio mucha gracia, porque había un jugador que se llamaba Güero, que era muy morocho. Entonces uno dice, ese negro de mierda, mirá lo que hace. Y otro de atrás le grita, ¿y vos qué soy? Ingeniero. Como diciendo que, mirate. Los jugadores argentinos también, de alguna manera, no todos son hijos de inmigrantes. Es decir, no son hijos de inmigrantes, si querés, angoleños, pero son hijos de inmigrantes, qué sé yo, son criollos, hijos de inmigrantes de algunos paraguayos, otros bolivianos, otros uruguayos, porque todos somos hijos de inmigrantes ahí. Yo me doy cuenta que hay una cultura, alguien canta, te gasto con lo que se me ocurre, y no necesariamente hay racismo en ese cantito racista, es te gasto con lo que se me ocurre, me peso a mi enemigo, te tiro con cualquier cosa. Pero hay ahí una cosa que es muy profunda respecto a cómo nos relacionamos entre todos. Pero, insisto, más allá de que vos digas, dejate de joder, es menor, o que te parezca que está mal. A mí no me parece que es menor, a mí la verdad no me gusta. De hecho, te voy a contar una anécdota que fue, hace unos años fui a la cancha a ver a Argentinos Vélez con mi bobe. La llevé porque, bueno, ella vivía a tres cuerdas de la cancha, entonces fumo a las dos. ¿Es futbolera la bobe? Sí. ¿En serio? Sí, sí, muy futbolera. ¿Le gusta ir a la cancha? Sí, yo la llevé a la cancha, o sea, no había ido a la cancha, pero sí, es muy, muy, muy futbolera. Y resulta que estábamos ahí en la tribuna de Argentinos y en un momento estaban cantando Los De Vélez son todos putos. Entonces mi bobe, claro, que no escuchaba bien, dice, ay, qué linda canción. Me dice, qué buena. Y le digo, qué canción, es re fea. Y me dice, no, Los De Vélez hoy, con Los De Vélez hoy todos juntos. Y le digo, no, todos putos, le están diciendo. Y claro, ella pensaba que estaban cantando todos juntos. Mi viejo, yo siempre, cuando era muy chiquito, mi viejo de boca, le hincha las bolas que me lleva a la cancha, me lleva a la cancha, y mi viejo le daba fiaca. Y en un momento, un domingo, ¿viste? Tienes que descansar, además jugaba a un estudiante de gimnasia en La Plata, y un día, la primera vez que me lleva a la cancha, me lleva a ver Gimnasia Vélez. Tenía un rato, si te voy a llevar, no juega a estudiante, pero por lo menos para que vaya a la cancha. Yo tendría cuatro o cinco años. Me lleva a Caballito, y nada, en mi casa me enseñaban que no había que decir malas palabras. Y llego y hay mil tipos gritando, ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y yo le miraba a mi mamá, y dice, ¿cómo es esto? Y mi viejo no tenía que decirme. En fin, eso es folclore. Pero me parece que hay, lo que pasó con la selección, y particularmente con Enzo, por eso Enzo pide disculpas, porque los compañeros del equipo te dicen, a mí no me tratás de negro, vos no tenés que ser racista. No, aparte lo contaba Garba hoy, que dejaron de seguirlo, hicieron comunicados, fue grosa la actitud. Y bueno, te estás metiendo con algo que ya es poder en el fútbol europeo. Y entonces, y el racismo, no, punto. Acá, acá somos impresentables. Bueno, y ahí estamos. Nos cambiamos de estudio, porque ya llega, y ahora quién podrá ayudarnos al aire de radio con vos. Vamos a estañar, vamos a tener a Garba ahí, reemplazándote, siempre aquí en el cañón. Porque tengo la bebita con mucha, mucha fiebre. Así que... A las 3 y 20 me dormí. Y a los 11 años te va a escribir, sos la mejor locutora del mundo, sos la mamá más linda del mundo, y a los 15 años te vas a cargar bien. Se vas a cargar. Cuando era muy chiquito, un día, mis hijos eran muy chiquitos, un día, nada, había unas milaresas y yo le puse limón a la milaresa de Gastón. ¿Y? Y Gastón dijo... ¿Se armó? No, no, me dice, papá, qué fuerza que tenés, mirá cómo salen las semillas. Ay, ojalá me pase eso. Yo a partir de ahí, me firmaba cartitas, les dejaba cartitas, me iba a trabajar a la mañana como el exprimidor de limones. Ay, amo, amo. Y ahora cada vez... Ya quiero que me pasen esas cosas. ¿Vos sabías? Pará, te voy a contar si no mañana. ¿Vos sabías que le hice un mail a Ana Paula? ¿Y? Le hice un mail para escribirle cartas y se lo voy a dar con su clave cuando tenga 18. Uy. Pobre nina. Bueno, así estamos. Chau. Hasta mañana.